¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vamos a empezar a hacer decluttering. Necesito, necesito vaciar cajones. Yo creo que es cuestión de mentalidad ya, o sea, necesito deshacerme de un montón de cosas. Yo sé que muchas de vosotras vais a decir, gala, qué barbaridad, cuántas cosas tiene. Otras personas van a decir que quieren tener lo mismo que yo. No os propongáis esto como algo que queréis hacer en la vida, ni muchísimo menos. Yo tengo tantas cosas porque la mayoría de ellas me las han regalado las marcas. Si no, os puedo asegurar que no las tendría, porque no podría costear todo esto. Pero de vez en cuando, cuando las marcas siguen mandando cosas, pues necesito vaciar y necesito renovar. Sobre todo, volver a tener espacio y actualizar el maquillaje. Es decir, actualizar los productos porque hay productos que ya no son interesantes a nivel de contenido. Y es absurdo que con la cantidad de cosas que recibo siga teniéndolos ahí. Entonces, ahí tengo maquillaje, tanto ahí como ahí. En este cajón tengo cosas para uñas. Aquí tengo paletas de sombras. Y después aquí tengo un batiburrillo de cosas. Y luego aquí ya tengo el skincare, que esto ya lo haremos en otro vídeo. Después aquí tengo la mesa donde me siento a grabar. Y aquí donde me siento a grabar tengo más maquillaje, pero cosas que más utilizo. Y aquí tengo, pues, prebases. Los correctores que más me gusta utilizar a diario. Solares con color. Bases, más bases del tipo que me gustan ahora. Y bueno, algunos labiales. En fin, un poquito de todo. Ahí tengo todos mis sombras en stick. Tanto de Kiko como de Better, de otras marcas. En resumidas cuentas, que aquí tengo lo que más me gusta utilizar. También tengo cosas aquí en esta cajonera. Y también en esta otra cajonera. Aquí tengo bronceadores e iluminadores que me gusta utilizar. Coloretes. Coloretes. Paletas para rostro. Productos de Mercadona. Más productos de Mercadona. Y más productos de Mercadona. Entonces, este de aquí es la parte interna de calendarios de adviento. Que me resultaron curiosos porque, como veis, tienen formas que puedo aprovechar para poner polvos. Entonces, ya veré esto. Porque hoy no me voy a centrar ni en limpiar ni en ordenar. Voy a centrarme solamente en tirar cosas, en retirar productos. Y antes de ponerme con el de clatering, voy a hacer la cama. Os cuento una cosita rápidamente. Y vamos a ello. Bueno, familia. Voy a aprovechar que hoy toca cambiar las sábanas para enseñaros cómo tengo el colchón de Emma. Ya sabéis que nosotros tenemos el colchón de 2x2 de Emma. Tenemos el colchón. Tenemos el canapé. Tenemos almohadas. Tenemos fundas. Y todo lo tenemos impecable. Lo tenemos ya dos años y de verdad que os lo voy a enseñar ahora porque es que está todo impecable. Mirad, esta de aquí es nuestra cama 2x2. Como veis, tenemos tanto el colchón de Emma como también el canapé. Y tenemos también funda. Esa es otra que tengo por estrenar. Y tenemos también almohadas. Y como podéis ver, está todo impecable. Impecable, impecable. Ya viene alguien por ahí. No, ahora no. Ahora no te subas, ¿eh? Muy bien. Espérate. Muy bien. Pues eso, familia. Que lo tenemos todo impecable todavía. Y es que... Este colchón es una maravilla. Y esto os lo quería enseñar en este vídeo porque ahora con las rebajas de primavera de Emma tenéis hasta un 60% más mi 10% que os dejo en pantalla y también en la cajita de información. Así que se os puede quedar súper bien de precio cualquier cosita. Esta es la fundita que voy a poner hoy para ponerla en el colchón. Nosotros ya tenemos una. Esta es otra. Aunque la otra está impecable también. Por cierto, con Emma tenéis 10 años de garantía, tenéis entrega y devoluciones gratuitas y también tenéis 100 noches de prueba gratis. Así que, de hecho, es el colchón más premiado de Europa. Pero antes de ponerla a fondo os quiero enseñar una cosa. Que yo sé que os estaréis preguntando, pero dormís todos juntos en la cama y no os movéis, no os molestáis. Mirad esto, voy a poner un vaso en la cama. Voy a poner este vaso aquí, ¿vale? Voy a esperar a que se esté quieto y ahora voy a moverme aquí. ¿Veis? Es que este colchón me encanta por eso, porque aunque se mueva otra persona que esté en la cama, no te enteras. Además, el colchón tiene funda lavable a máquina, los materiales son transpirables, tiene combinación de espuma y muelles. Y como habéis visto, cuando pones un vaso, aunque se mueva el colchón, tú no te mueves. Eso dentro de un momentito no está. De hecho, ya no estaba. Era solamente la tela de encima. Voy a poner la funda y hacer la cama. Nosotros siempre, siempre ponemos funda en el colchón. Y bueno, la funda también una maravilla. También lavable, perfecta. Y después, las almohadas que tienen, pues se adaptan muy bien al cuello. Yo os recomiendo que echéis un vistazo en la web. Os voy a dejar tanto en pantalla como en la cajita de información, el link y el código de descuento que sumaría un 10. Así que tenéis, por las rebajas de primavera, hasta un 60% en la web, más mi 10. Está muy bien porque los materiales son transpirables. Y eso se nota mucho también a la hora de sudar menos en la cama. Bueno, pues voy a empezar a hacer limpieza. Hay algunos cajones que ya los tengo más o menos limpios. Por ejemplo, este. Este es el cajón de las prebases. Y es verdad que tengo muchísimas. Pero antes tenía muchísimas más. Y he hecho limpieza y me he quedado con estas. Me guardo sobre todo las de Belle, aunque realmente esta ya debería retirarla. Porque esta ya la tengo bastante tiempo. Así que esta la voy a retirar. Esta de aquí la voy a dejar. Esta de aquí de Belle también. Bueno, esta realmente no la utilizo. Entonces creo que esta la voy a retirar también y la voy a regalar. Esta es una de las que más me gustan de Belle. Así que esta se queda. La moradita de Belle también. Esta de aquí de Bowie Brown se va a quedar. Porque se parece bastante a las Trop de MAC. Y me gusta mucho. Esta también de NYX. Me encanta. Esta de aquí. Esta se queda. Estas tres de Revolution creo que las voy a dar. Porque estas no las he utilizado todavía. Y ya las tengo aquí bastante tiempo. Así que no creo que las utilice. Esta de aquí de L'Oreal también la voy a retirar. Porque ya la tengo bastante tiempo. Y no la uso. La Honey de NYX me la voy a quedar. Esta de aquí que es silicona. O sea, libre de siliconas de Good Molecules. Me la voy a quedar. Porque me gusta bastante. De estos dos creo que me voy a quedar con el Pro Filter. De Fenty. Y este de Juda Beauty lo voy a retirar. No estoy siguiendo ningún orden así especial. Simplemente pues lo que utilizo y lo que no fuera. No me voy a quedar nada que yo vea que no. Esta de Belle la voy a retirar. Porque la he utilizado dos o tres veces solamente. Y aunque me gusta no le estoy sacando partido. Prefiero otro tipo de prebases. Así que esta la retiro. Esta de aquí de Essence sí que me la voy a quedar. Más que nada porque este es el tipo de prebase que me gusta utilizar en la nariz. Se parece a esta. No es un clon. Pero bueno, se parece un poquito. Esta la voy a retirar. Esta la voy a regalar. Me gusta muchísimo. Pero utilizo otras. Después de Belle tengo estas dos también. Esta como veis está seca. Así que está fuera. Esta tiene menos tiempo. Esta sí que me la voy a quedar. Esta de Essence también me la voy a quedar. Porque esta todavía no la he probado. Y quiero probarla. Por aquí tenemos el aceite de Belle. Este no sé qué hacer. Lo voy a retirar porque realmente no le estoy dando uso. Así que esta la retiro. Por cierto, me vais a ver esto. Igual os da un poquito de impresión. Esto es un análisis de arteria que me hicieron el otro día. Porque pasé el bicho. Y me querían mirar la capacidad, la oxigenación y todo esto. Y me hicieron un análisis de arteria. Y ahora lo tengo así. Pero bueno, espero que no os moleste demasiado. A ver, este de aquí lo voy a retirar. Porque es de vivo y ya tiene bastante tiempo. Esta vez no me lo voy a pensar. Voy a retirar todo lo que yo vea que no utilizo. Pero sin pensármelo. Este de aquí de Urban Decay también. Este lo voy a regalar. Bueno, este... Ay, tengo que mirar cuándo lo abrí más o menos. Si está en buen estado lo regalaré. Y si no, fuera. Estas tres prebases que están aquí al fondo. Esta me la voy a quedar de vivo. La Energy. Y estas dos... Estas dos las voy a regalar. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que este tipo de prebases, este tipo de producto, son productos que tiene Belle en ediciones limitadas. Con lo cual, a mí cuando me maquillo o cuando os enseño algo o hago algún maquillaje o algo, me gusta poder deciros los productos que llevo. Porque muchas veces me lo preguntáis. Y no me gusta utilizar cosas así de colección porque seguramente ya no lo encontréis. Entonces, prefiero encontrar... O sea, prefiero utilizar cosas que sí que podáis encontrar. Así que este directamente lo voy a retirar, estos dos. Esto es una... Una... Un vial de estos de Revitalift. Que me lo voy a quedar. Va muy bien para antes de maquillaje. Tengo dos. Esta es la prebase de Sheagland. Que todavía no la he utilizado. Y quiero probarla. Este de aquí de Farsali. Este es el... El que se vuelve polvo. Esta marca hubo una temporada que me encantaba. Pero ahora mismo, la verdad es que no es de mis favoritas. Y no creo que sea un producto que vaya a aprovechar. Y tampoco creo que sea un producto que os vaya a enseñar. Así que lo voy a retirar. La cremita de Charlotte Tilbury me la voy a quedar. Y esta de aquí, que es un clon, digamosle... Llamémosle un clon de Kiko, que está por empezar. Esta también la voy a dejar. Así que, como veis, el cajón ha quedado bastante despejado. Ya os digo que voy a retirar muchísimas cosas. Voy a regalar muchísimas cosas. Esta vez no me lo voy a pensar. Mi fin es retirar más de la mitad de toda mi colección de maquillaje. Así que, este cajón ya se queda bien. Seguimos con el cajón de correctores. Este cajón también lo he limpiado hace poquito. Como veis, está bastante despejado. Y voy a ponerlo así, porque creo que así lo vais a ver mejor. Y aquí voy a hacer un poco lo mismo. Me voy a quedar solamente con aquellos correctores que yo considere que son importantes para el canal. Que son... no sé, que os puede aportar algo. Pero no me voy a quedar con todos. Vamos, no. Tenemos, por ejemplo, estos cuatro correctores, que son los infalibles de L'Oreal. Este tipo de corrector... Estos son correctores muy cubrientes, bastante pesados. Y si bien es verdad que aplicando poca cantidad lo puedes manipular bastante bien, para eso hay otros que son más hidratantes. Así que estos directamente... Pues no sé qué hacer. No sé si quedarme un tono y los demás regalarlos. Este, desde luego, fuera, porque lo veo bastante oscuro para mí. Estoy viendo que este lo tengo repetido. Este lo tengo repetido y los dos los tengo abiertos. Bueno, pues me voy a quedar uno y el otro fuera. Así que me quedo con estos dos. Este de aquí, este corrector, es un mini naked. Y ya lo tengo mucho tiempo, así que este fuera tampoco me gusta especialmente. Este de aquí es un corrector que he intentado utilizar en varias ocasiones y nunca me ha gustado. Me parece... no denso y seco, pero sí que me parece muy pastoso. Es un corrector que a mí, por ejemplo, con un pincel me cuesta bastante mover y trabajar. Así que este lo voy a retirar. Este de aquí es el camuflaje de Essence, que tampoco me gusta especialmente. Creo que reseca bastante. No sé qué hacer porque quería hacer un vídeo maquillándome con cosas de Essence, pero... A ver, estoy viendo que hay otro corrector de Essence. Este lo tengo en dos tonos... Vale, de momento los voy a dejar, pero seguramente uno de estos y este también se vayan fuera cuando haga el vídeo de Essence. Estos dos correctores de aquí los voy a retirar. Este no me gusta nada de Catrice. Y este de aquí un poco sin pena ni gloria, así que estos fuera. Este corrector de aquí sí que me gusta. Es el típico que te pones para todos los días y es bastante... A ver, no cubre mucho. Tiene una cobertura media-baja, pero para mí es suficiente. Así que este se queda. Sin embargo, este de NYX y este de Huda los voy a retirar. Ya no son el tipo de corrector que a mí me gusta utilizar. Si oís patitas es que viene pipada por aquí. Así que estos dos los voy a retirar porque no me gustan ya. Este de aquí es el Truskin de Catrice y es el tono 15. Y tengo que decir que me gusta mucho este corrector, pero me sube bastante el tono, así que tengo que buscar uno más clarito. Así que este de momento me lo quedo, pero pensando en cambiarlo. Pensando en buscar uno más suavecito y este retirarlo. Este es el corrector de Affect, que me gusta bastante. Me recuerda mucho a los correctores de Essence. De hecho, no sé si veis, a ver... No sé si veis que incluso el formato es muy parecido. Me recuerda muchísimo a los correctores de Essence. Este sí que me lo quedo. Este de aquí de Milani me lo voy a quedar porque todavía no lo he probado mucho. Creo que me lo he puesto un par de veces solamente. Los de Essence, estos de aquí sí que se quedan. Este de aquí es de Bete. Este lo voy a retirar ya, que ya lo tengo bastante tiempo. Este de aquí de... Ah, este es de Bourjois, creo. Sí, este de aquí es de Bourjois, pero me lo voy a quedar porque tengo pendiente hacer un vídeo de Bourjois. Y seguramente os hable también de este corrector, pero después lo voy a retirar porque no es santo de mi devoción, la verdad. Este de aquí es del Catrice, el camufla es de Catrice. Y este de momento me lo voy a quedar porque no tiene mucho tiempo. ¿Veis que esto está así? Pero no es porque tengo mucho tiempo. Estos dos, que son los de... los cover de Belle. Estos sí que me los voy a quedar, estos me gustan bastante. Resecan un pelín, pero no están nada mal. Y los Blur, los Ideal Blur de Affect, de momento me los voy a quedar. Porque ya digo, se parecen bastante a los de Essence y los de Essence me suelen funcionar muy bien. Así que, de momento, estos son los que se quedan. Bueno, aparte de los que tengo en la mesa, que luego os lo enseño. Hoy solamente voy a vaciar. Otro día ya limpiaré y ordenaré, ¿vale? Seguimos con otro cajón. Este es el cajón de los iluminadores. Voy a bajar un poquito la cámara porque ya está bastante alta. Estos son los iluminadores que tengo ahora mismo. Y creo que iluminadores no voy a retirar ninguno porque tenía un montón. Pero hace poquito hice una limpieza bastante grande. Si acaso, creo que voy a retirar los de Jacqueline. Porque creo que estos ya no existen como tal. Creo que cambió la marca, hizo otros, no lo recuerdo. Pero, por ejemplo, este... Este y este creo que ya no los puedes encontrar. Así que estos los voy a retirar. De lo que queda por aquí, este, por ejemplo, de Belle, sí que lo voy a retirar. Porque esto no lo voy a utilizar. Así que esto fuera. Esto es de una colección. Este de NAMM sí que se va a quedar. Tengo pendiente de hacer un vídeo de NAMM. Así que este se queda. De Wet n Wild me encanta. Kiko. Este sí que se va a quedar de... Bueno, es que no sé lo que hacer, la verdad. Este es el tono uno de lo de Belle. Mira, creo que este lo voy a retirar también. Porque tengo otros así líquidos. Y creo que este ya no es interesante a nivel de que ya no está a la venta. Así que, bueno, por más que os lo enseñe, pues... Creo que ya no está. Así que fuera. Estos de Becca. Que este, por ejemplo, es un tesoro. Este de aquí es un tesoro. Así que este se queda. Lo que os decía, este de Essence me encanta. Creo que es un formato precioso. Me recuerda mucho a los formatos que hace Clarins en verano. Me gustan un montón. Y este me lo quedo. Me parece preciosísimo. Este de Corazona me gusta mucho, pero creo que para mi tipo de piel es un poco oscuro. Entonces, este lo voy a retirar. Después, por aquí hay un par. Que son estos dos de Revolution, que son los Skin Kiss. Y estos, pues la verdad es que no les saco partido. Al final, siempre me suelo poner lo mismo. Son bastante grandes, ¿veis? Así que esto lo voy a retirar. Este de aquí de W7 se queda... Vale. Ha llegado el momento de deshacerme de esto. Esto puede ser una pieza de coleccionismo, pero lo voy a retirar. Este es el iluminador que se lanzó a la venta, bueno, lo lanzó MAC cuando hizo la colección con María Carey o Maraya, como queráis llamarle. Yo es que no sé muy bien. Sé que se llama Maraya, pero me resulta un poco extraño llamarla así, así que voy a llamarle María Carey. Y pues eso, que lo voy a retirar porque aunque es precioso, creo que ha llegado ya el momento. El de Jouet, este de Belle, este es precioso, también es de una colección, pero es muy chiquitín, así que creo que es muy cómodo. Este de Jouet, este de NYX, que es precioso también. Vale, lo que queda ya es de NABLA... Vale, lo que queda ya se queda, aunque yo creo que quizás... Vale, estos dos los voy a dejar porque tengo pendiente hacer un vídeo de Kiko. Entonces, los voy a dejar, pero después se irán. Iluminadores se queda sin la cosa. Estoy quitando bastantes cosas, eh, un montón. Seguimos con el siguiente cajón y aquí hay coloretes. Bueno, aquí hay coloretes y también hay cosas de colección, como veis, por ejemplo, aquí... Madre mía, este colorete es que sí que me niego rotundamente a deshacerme de él. No lo utilizo porque este ya tiene muchísimo tiempo, pero es que... Es que es precioso. Es de los coloretes de Aiko o Ijeko, como le llamábamos antes. Y no sé, no sé si hacerme un cajón con viejas glorias y dejarlo todo aparte. Nostalgia pura y dura, ¿sabes? Porque realmente esto no lo voy a utilizar. No sé qué hacer. Bueno, de momento lo retiro. Quizás lo deje en un cajoncito, pero lo retiro. Después, este colorete de aquí, de Better, lo voy a retirar porque son productos en crema y ya tiene bastante tiempo. Así que este fuera me gustó, eh, me gustó. El colorete de Wonder Woman de MAC, que también tiene bastante tiempo. Es este de aquí. También lo voy a retirar. No sé si al final haría un cajoncito de estos de viejas glorias, pero de momento, fuera. Este lo voy a retirar porque la verdad es que no me gusta. No me desaparece en la piel este tipo de colorete de Maybelline. Hay millones de coloretes en crema que me encantan, pero este justamente es que de verdad me desaparece. Así que este, fuera. Nabla, Belle. Estos son los sticks de Kiko que se van a quedar hasta que haga el vídeo. Este es uno de los Multivalm de Yepoda que me encanta. Está genial. Este también es de Aiko, así que este lo voy a retirar también. El Frat Boy de The Balm. Este creo que también ha llegado el momento ya de retirarlo. Es precioso, pero creo que sí, lo vamos a retirar. Este de aquí, nuevo de laca, se queda. Este de Better. Este se queda. Me parece muy bonito. Se queda. Este de City Color. Los de City Color no sé qué hacer. Porque también los tengo ya bastante tiempo y realmente ahora ya me aportan prácticamente nada. O sea, eso es una marca que ya casi no se mueve aquí. Y no resulta interesante para crear contenido. Y yo, a ver, me gustan mucho estos coloretes, pero es que tengo un millón de coloretes que me gustan mucho. Así que lo voy a retirar. Vamos a sacar lo que hay por aquí detrás. Este de Revolution se va a quedar porque quiero darle más uso. Este de Bell. Es que este me encantaba, así que este se queda. Esto es una cajita de nable que está vacía. Así que esto lo voy a quitar de aquí. Esta otra. Esta sí que tiene. Este naranjita. Este se queda. Para verano creo que es precioso. Vale, por lo que veo, sí, en general creo que lo que hay... A ver esto. Vale, este me lo voy a quedar también para verano. El de Urban Decay. A ver. No, este lo voy a retirar. Este lo retiro. Este no lo uso. Aquí también hay uno. Vale. Uy, qué bonito este. Este es divino, eh. Mira, aquí está el otro de Aiko. Que me da mucha penita porque es que son preciosos. Pero, o sea, quedan muy bonitos en la piel. Pero ya tienen mucho tiempo. Así que de momento fuera. Este de aquí de Kado. No sé qué hacer. También lo tengo ya bastante. Vale, este se va. Y creo que lo que queda ya lo dejamos así. Lo ordenaré en el siguiente o en el otro vídeo. Porque no sé lo que voy a tardar en vaciar todos estos cajones. De momento, vale. Abrimos el siguiente cajón. Y estos son bronceadores. Voy a acercar un poquito más la cámara. De bronceadores sí que voy a quitar muy poquitos. Porque es que esto sí que lo vacié hace 15 días. Yo creo que este cajón no lo voy a tocar. Si acaso voy a ver si lo de Naula tiene cosas dentro. Vale, sí que tiene. Vale. Este de Elf se va. Esto es una vieja gloria. Pero se va. Este de Mac es el de Selena. Este hay muchísima gente que lo busca. Pero yo lo voy a retirar. Este de Belle. Los de Too Faced. Tenía muchísimos. Y le regalé un montón a mis amigos. Vale. Este se queda. A ver los de Too Faced. Este por aquí. Es que realmente. Este sí que me lo quedo por el tono. Este no. Este tampoco. Este tampoco. Y este tampoco. Vale. Estos tres los voy a retirar. Me quedo solamente con este. Estos son los bronceadores de en polvo de Identity Beauty. Y como ya sabéis. Ya hace tiempo que se llama Freshly. Ya no se llama Identity. Así que los voy a retirar ya. Pero solamente porque son muy naturales. Y cuanto más natural y menos para menos. Y menos conservantes. Pues antes se echa a perder. Así que directamente voy a retirarlos. Pero seguramente me haga con la versión de Freshly. Porque me gustó mucho. Estos dos son de ese. Que estos se quedan. Porque voy a hacer un vídeo. Y los demás. Los demás se quedan. Este es el de Corazona. Este me gusta mucho para contornear. Esto fue una colección de Vivo. Muy guay. Este también tiene un colorete. A ver. Si lo tengo aquí. No. Lo tengo en el cajón de todos los días. Este tiene una versión colorete. Y una versión iluminada. Y también genial. Así que. Los bronceadores. Se quedan así. Vamos a seguir con el siguiente cajón. Que es el primer cajón hondo. Que son labiales. Labiales. También hice limpieza hace muy poquito. De todos los labiales que tenía. Que tenía como. Dos o tres cajones. Como este. Me he quedado con este. No me he quedado con ninguno más. He hecho mucha limpieza. Así que. Yo creo que labiales. A ver. Estos de NYX. Es que. Pues si. Dramate. Estos de Essence. Que me gustan mucho. Tengo aquí uno de Millo. Que me gusta mucho también. Estos de aquí. Que son de Catrice. Que están genial. De los labiales. Sí que creo que es un producto. Que no vale la pena invertir demasiado. Quiero decir. A ver. Si te enamoras de un producto. Como por ejemplo. Un labial de. Catbondí. Bueno. Catbondí. Como se llame ahora. Y esas cosas. Pues sí. Pero no es un producto. Que necesites invertir demasiado. Si no es un tono en concreto. Del que te has enamorado. Yo creo que. Hay labiales buenísimos. Muy económicos. Pipi. ¿Qué pasa? Ya tengo que ir rascando todo. Por aquí tengo los bálsamos labiales de Kiko. Que me encantan. Labiales líquidos. Mira. Estos labiales líquidos. Son de Nabla. Y estos. Los voy a retirar todos. Porque estos son de unas navidades. Ya hace 4 o 5 años. Y yo creo que ha llegado el momento. Así que estos. Sí que los voy a retirar. Todos estos. Me da mucha pena. Pero. Es que ya los tengo mucho tiempo. Es algo que me pongo. En la boca. Y no. Es un formato líquido. Así que. Esto. Fuera. Esto no. Esto lo tengo menos tiempo. Así que este se queda. Los de Nablos. Tengo poco tiempo también. Así que. También se quedan. Este es una muestrecita. Del rojo. De Make Up For Ever. Que me gusta mucho. Ah. Estos tres son de Vivo. Me parece. Y estos también son de Nabla. Estos también tienen mucho tiempo ya. Los de Nabla. Así que creo que. Estos de Nabla. Este de Stila. No. Este Stila no tiene tanto tiempo. Pero estos de aquí de Nabla. Sí que tienen bastante tiempo. Así que yo creo que. Lo mejor sería retirarlos ya. Porque tengo otros. Más nuevos. Así que estos. Fuera. Suena pena. Pero. Fuera. Estos dos. Estos dos. Si bien lo piensas. También tienen bastante tiempo. Voy a ver. Cómo huele. Bueno. No sé para qué digo que voy a olerlo. Porque acabo de pasar el bicho. Y no tengo olfato. Absolutamente nada. Y gusto tampoco. No lo sé. No sabría decir. Porque ahora mismo. Pues no sé cómo huelen. La verdad. Voy a dejarlos. Pero seguramente se vayan también. Estos de Nabla. Sin embargo. Tienen menos tiempo. Así que estos. Sí que se quedan. Y por lo demás. Estos también tienen menos tiempo. Lo demás creo que se va a quedar. A ver. Ah vale. Los. Estos sí que tienen ya bastante tiempo también. Estos sí. Estos los voy a retirar también. Este no. Este tiene muy poco tiempo. Vale. Estos los voy a retirar. Estos son los de Bell. Pero estos no son los primeros. Que lanzó Bell. O sea. Estos ya son. La segunda ronda de labiales Bell. Que tengo. Con lo cual. Esos no los voy a retirar. Y creo que de momento. Ya está. Así que. Dejamos el cajón de labiales así. Vamos a parar. Y en otro vídeo seguiremos. Hemos hecho bastantes cajones. Y vamos a ver. Todo lo que hemos retirado. Bueno. Pues paramos aquí el vídeo. En otro vídeo seguiremos con más cajones. Y este también lo haremos. Porque este está lleno de cosas para las uñas. Y lo tengo ya. Que casi ni se puede abrir. Entonces. De momento. Llevo todo esto retirado. Todo esto son cosas que he retirado hoy. Y cosas que ya había retirado. Pero no os lo he enseñado. O sea. Cosas como por ejemplo los bronceadores. Y todo esto que os he dicho que. Había estado retirando últimamente. Y como veis. Hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas. Por ahí abajo está lo que he retirado hoy. Bueno. Hay millones de cosas. Ahora tengo que mirar. Ahora tengo que mirar que es lo que está bien. Desinfectarlo. Y lo que esté bien. Pues. Regalarlo. Así que todo esto es lo que llevo. Más todas las paletas. Que os voy a dejar una foto por pantalla. Porque de las paletas también hice limpieza. Creo que las paletas las tengo aquí. Estas son las paletas que me he quedado. Tenía muchísimas más. Pero me he quedado con estas. Y. Bueno. De momento. Retiramos todo esto. Y nada. Seguiremos en otro vídeo. Dale like si os gustan los vídeos de The Clattering. Y nada más. Que nos vemos en el próximo. Chao. Chao.